¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror que se llama Dead Plate. Es un juego de terror que he encontrado navegando por los oscuros rincones de Ichigo y se supone que es un juego que tiene ligeros toques de canibalismo. Vale, pero antes de empezar, el juego se llama Dead Plate, que en español significa plato muerto. ¿Pero sabéis qué otra cosa está muerta ahora mismo? ¡Los precios altos en los videojuegos! Entrando en mi link de Instant Gaming tenéis un montón de juegos de oferta como el Age of Empires 4 o el Astral Ascent, juegos que os recomiendo. Y además, si estáis viendo esto, a 23 de noviembre todavía podéis entrar en el sorteo de un portátil gaming que trae Instant Gaming. Si estás harto de que al abrir un juego nuevo tu PC se prenda fuego, quizás puede interesarte este sorteo. Para participar solo tenéis que entrar en el link en la descripción y darle a participar con los distintos métodos que hay para tener más posibilidades de ganar el sorteo. Y además del portátil, se están sorteando 10 tarjetas de regalo de Instant Gaming para que podáis comprar todos los juegos que queráis. Así que, links en la descripción. Y ahora sí, vamos con Dead Plate. Este juego es un trabajo de ficción. Puede contener muerte gráfica, sangre, gore... No me he dejado saber qué más. Controles, arriba, abajo, izquierda, derecha, ZX, Shift para correr y algunas áreas son clicables. Vale, podemos aparecer a las 5 de la mañana, a las 6 y media para skipear. Vamos a hacer el tutorial porque no tengo ni idea de esto. ¡Uy, qué guay se ve esto! ¡Oh, los dibujos! ¡Dios, cómo mola! ¡Qué pinta más oscura que tienen! ¡Oh, así que finalmente has llegado aquí para el entrenamiento! ¡Justo a tiempo, sí! ¡Ah, apenas! Dice, este es un puesto de trabajo muy importante. Estate agradecido de haber tenido el beneficio de que yo te explique cómo hacer tu trabajo. Tu currículum mostraba que has estado en muchos trabajos de la industria, así que asumo que tú ya tienes un poco de control de la situación. La cara del personaje, o sea, está como cuadrado. Está fuerte, pero esta tiene una pinta de que por la noche se coman las personas que no puede con ella. Aunque yo voy a intentar ignorar el ratio en el que tú has estado cambiando de puestos de trabajo. ¡Ey! He tenido 28 trabajos a lo largo de 7 años. Es bastante impresionante cuando pienso sobre ello. La cara que pone. Incluso es menos impresionante cuando tú piensas en eso durante más de 5 segundos. Ok, nuestro personaje ha intentado entrar en el mundo laboral, gente, pero ya sabéis, el mundo laboral no es bueno con las personas. Ha estado en 28 trabajos. Pero con esos trabajos, espero que al menos hayas aprendido cómo sentar a los clientes. Ve al mostrador y dales una mesa apropiada. Ten en cuenta cuánta gente hay comiendo, ya que no querrás tener un gran grupo de personas alrededor de una zona privada. Tenemos que ir al mostrador. Eh, vamos para acá. Vamos a sentar a los clientes. ¿O no? Tengo que ir a recibirles. Directamente. ¿Por qué tengo bandejas en la mano? Mesa para dos, por favor. Vamos a sentarlos. Eh, entiendo que esta mesa es suficiente. Sentarlos aquí. Buen trabajo. Tomaré un momento para que ellos sepan qué van a comer hoy. Una vez que ellos estén listos, tendrás que poner su menú y yo iré a chequearlos. ¿Qué vamos a servir hoy? Los jefes como que no eligen lo que van a comer. O los clientes. En su lugar, nosotros tenemos un menú muy estricto que cambia a diario. Tú lo sabrías si hubieses leído la entrevista de trabajo. Oh, me la salté. Gente, me van a poner a mí en el menú. Vale. Esto es literalmente mi primera chamba. Va, a ver, vamos a ver qué quieren. Me encontraría un appetizer. Vale. Una vez que tienes el ticket de la comida, tráelo hacia el marcador entre la ventana y la puerta. Yo lo enviaré a la cocina. Los cocineros empezarán a trabajar en lo que sea que hayan pedido los clientes justo en el momento en el que tú se lo des. Pero ten en cuenta que ellos priorizan cocinar el postre, luego los side dishes, que son como los acompañamientos, la comida principal y los entrantes en ese orden. No te distraigas, no, no distraigas ni molestes a ninguno de los cocineros si les toma mucho rato. Ok, tengo que llevar la orden justo aquí. Perfecto. Y ahí están los cocineros trabajando, cortando tomatillos, tal, todo de chill. Una vez que tus pedidos estén terminados, tú encontrarás en la ventana los pedidos. Recógelos y llévaselos a los clientes. Dios, gente, a mí los juegos de restaurantes me pueden nerviosísimo porque la liaría muchísimo. He conseguido mi appetizer. Muy bien, clientes, aquí tienen su comida. Espero que les sea de su gusto. Muchas gracias. Ahora, dama, tomo su pedido. Me encantaría un appetizer. Muy bien, la llevamos aquí. Lo coloco, lo preparan. Y mientras yo sigo haciendo equilibrio con los platos, recibo la orden. Ahí está. Consigo mi appetizer y se lo llevo a la señorita. Muchas gracias. Una vez que estén acabados con los appetizers, ellos te pedirán más de una vez que vuelvas. No les tengas esperando mucho tiempo. Vale, no me gusta nada este compañero de trabajo que tenemos, pero bueno. Señoritas, ¿qué quieren? Cojo el pedido. Me gustaría un principal. Y a esta le gustaría un principal también. Perfecto. Principal, principal. Esperando. Ah, los tienen que preparar de uno en uno. Preparan uno. Preparan el otro. Claro. Curso of appetizers. Como la cuenta completa. Una vez que ellos hayan acabado con su comida, asegúrate de limpiar su mesa. Yo no quiero que ningún cliente piense que dejamos desorden a la vista. Vale. Y una vez que han pagado sin dejarme propina, recojo los platillos. Vamos, entiendo que desde abajo, y lo limpio. La basura está llena. Todavía no has limpiado la mesa. Si ese es el caso, entonces es probablemente porque la basura esté llena. Vuelve a la cocina para chequear. La basura estará a la derecha en la puerta. Eh, ok. Entramos. Dios, está lleno de cocineros, gente. Ahí, basura. Chequeamos la basura. Parece que está llena. Si no puedes limpiar una mesa, eso significa que no hay ningún sitio donde puedes tirar la basura. Coge la basura y tráela hacia la cocina. Vale. O sea, hacia afuera, ¿no? Sí. Mandamos la basura a la basura. Mira, una trampa de ratones. Ahí está. Vámonos, para afuera. Abriremos en solo un momento. ¿Estás listo? Eh, sí. Empezamos el turno, gente. Ahora que estás entrenado de manera adecuada, estás listo para empezar a trabajar. Aquí está nuestro menú del día. Vale, menú del día. Tenemos un entrante, un menú, un side y un postre. Si me necesitas, estaré atrás. Buena suerte. Esta es mi primera chamba. Hola, señorita. Mesa para dos, por favor. Voy. Os voy a sentar. Siéntense aquí, por favor. Perfecto. Son las mismas clientas de antes. Veo que les gusta mucho comer, ¿eh? Me encantaría un appetizer. Y esta... Eh... Me encantaría un appetizer. Muy bien. Dos appetizers, por favor. Me preparan uno. Mientras lo preparan... ¡Ay, miren! Otro cliente. ¡Oh, no, no, no! Se me acumula trabajo. Mesa para uno. Lo sentamos aquí. Eh... Cojo el appetizer. Cuelgo la orden. Mierda. Dios. Aquí lo tienes. Señor que quiere. Me gustaría un appetizer también. Vale. Cojo el appetizer de aquí arriba. Se lo entreo a la doncella de aquí abajo. Saco este y se lo entrego a detective. Uf. Gente de los juegos de cocina son un estrés. Vale. Esta quiere un menú principal. Y se lo pido. Vale. Y ahora esta. Qué raro mismo, ¿verdad? Quiere un menú principal. Muy bien. Entrego el menú principal. Cojo la nota de este pana. Que también quiere un menú principal. Cojo la comida. Se la entrego a ella. Esta otra comida. Se la entrego a esta otra. ¡Ay! No he puesto la nota. Por favor, señor. No se marche. Por favor. No puedo perder clientes. Vale. Tome. Gracias. Dios. Un juego de terror que es estresante. Me encantaría un side. Y esta también quiere un side. Así que lo pongo aquí. Dios. No es suficiente con que sea un juego de miedo. Que encima es un juego de estrés. Vale. Tome su side. Ahora. Don. ¿Usted qué quería? Un side también. Vale. No pasa nada. Enseguida se lo traigo. Ahí está. Vale. ¡Ay! No estoy mirando si hay más clientes. Vale. No. No hay más. A no ser que se hayan ido. Me gustaría un postre. Ok. Postre en preparación. Entiendo que esta también va a querer un postre. Ahí está. Vale. Toma tu postre. ¿Usted qué quiere? También quiere un postre. Vale. ¡Ay! Quiero postre la nota. Bien. Ahí está. Tome usted su postre, señor. Espero que le guste. ¡Ay! Gente abajo. ¿Qué pasa? ¿Quiere pagar? Eh. Aquí está tu dinero. ¡400 euros! ¡Qué locura! Vale. Limpiamos esto. ¿Y usted cuánto va a pagar? Aquí está tu dinero. ¡200! Eh. ¿Por qué este me paga menos? Ah, claro. Porque era una persona. Las otras eran dos. Llevamos 650 euros de 400 que debería ganar el primer día. Creo que ya estoy bien, ¿no? Día uno. Turno completado. Has ganado unos rolls de cebolla verde. ¡Oh! ¡Qué guapa la casa! O sea, está muy bonita, pero es tremendo desorden. Deberías limpiar un poco, guarro. Una guitarra bastante destrozada. En el suelo hay trozos y piezas de canciones de amor y letras que escribiste para... Yo debería acabar de escribir estas canciones. A ver qué hay en mi triste nevera. Cuatro cervezas y los rollitos de cebolla que me gané. Un armario bastante, pues, desordenado. Esto es un microondas para recalentar las sobras. Las has acabado quemando. Yo simplemente debería pedir comida para llevar o algo. Ese soy yo. Todo está quemado. Esta es la última vez que hago cereales. ¿Pero cómo puedes quemar unos cereales, tío? Lavaré esto más tarde. Algún día, eventualmente. Bueno, gente, yo le comprendo. Yo normalmente, cuando me pongo a cocinar, cocino comida que tarda unos 30 minutos en cocinarse, unos 20. Entonces, no me gusta estar simplemente de pie así, esperando a que se cocine la comida. Por lo que, normalmente, mientras dejo la comida en la sartén, me voy a la ducha o me voy a editar un vídeo. Cosa que, normalmente, suele durar más tiempo de lo que dura la comida en cocinarse. Y acabo comiendo comida con los bordes negros. El centro negro. O negro en su totalidad. Y la comida negra no está rica. Así que le entiendo. Es una pila de viejos periódicos. Hay una sección para personas desaparecidas. Esa parte es lo preocupante, ¿verdad? Una caja llena de discos. No puedo esperar a reproducir estos cuando ella vuelva a visitarme. Yo sé que a ella le encantará mi nueva colección. Mmm, estoy muy solito, la verdad. Entre las cartas de amor y que está pensando en otra chica. O sea, en esa chica es como que le habrán dejado, a lo mejor. Quizás ella se quedará despierta esta vez. O sea, que se le duerme y todo. Una vieja televisión. Es la cosa más cara que tienes en el apartamento. Algunas partes de la pantalla están rotas, pero aún puedes imaginarte las imágenes. Llamarle a ella o cancelar. Gente, voy a llamarle. Vamos allá. ¿Quieres venir a mi piso, querida? Veamos. ¿Martina? Supongo que ella está ocupada. Tumbarse en el sofá o mirar por la ventana. Vamos a mirar. Mmm, un bonito edificio justo enfrente. Pues bien, toca dormir. Día 2. Equipo. Tengo unos patines, un reloj, una colonia. Esto creo que es una radio, una caja. Y no sé qué es eso tampoco. Vale. Vamos a empezar el turno. Ahí vamos, gente. Lo siento. Llevo tarde. Lo siento. Lo siento. No funciona. Es tu segundo día. Y tú ya has llegado. ¿Por qué tienes ese aspecto? Pensaba que venir con la bici pedaleando muy rápido a través de la lluvia haría que me secase mientras yo avanzaba. Pero resulta que eso me ha hecho mojarme más todavía. Punto, punto. No sécate. No puedes ser visto por los clientes de esa manera. Mmm, me está secando la cabeza. Tú sabes que existen los paraguas por un motivo, ¿verdad? No tengo ninguno. Te daré el mío para que vuelvas a casa así esto no vuelve a sucederte. Gracias, pero... Entonces, ¿cómo volverás tú a casa sin uno? Yo vivo aquí. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿En el restaurante? Mi apartamento está en el piso de arriba. Oh, oh. Vale, vale. Eso tiene mucho más sentido. Wow. ¿Hay algún problema? No, es solo que... No es eso preocupante. Como que si algo le llegara a pasar a este edificio, todo estaría perdido. Si tú tienes suficiente tiempo para hablar tantas tonterías, deberías estar listo para el trabajo. Y me pega. Joder, qué violento. Vale. A ver, menú del día de hoy. Tenemos como una especie de tartar, un trocito de carne, un postre que son como una tartita de limón. Y el postre, algo de fresa, unos arándanos. Vamos a ver qué tal. Bueno, empezamos, gente. Nuestra misión es conseguir 600 euros. A ver, buenos días, señorita. Mesa para dos, por favor. Vale, vamos a sentarlos en esta mesa para dos. Ahí está. Una niña con su padre. O una niña con su novio muy adulto. Prefiero que sea una niña con su padre, la verdad. Tomamos su pedido. Me encantaría un entrante. Y este señor... Me encantaría un entrante. Vale, vale. Es su padre, gente. Es muy mayor. Es su padre, claramente. Señor, don, aquí tiene su entrante. Muchas gracias, joven. Perfecto. Eh, otro cliente más. Buenas tardes. Mesa para dos, por favor. Lo sentamos en una mesa para dos. Justo aquí. Vale, ahí está. Sí, niña. Tomo su pedido. Me encantaría un principal. Tú también. ¿Te encantaría un principal? A ti un appetizer y a ti un appetizer. Vale, vamos, vamos, vamos. Primero los appetizers, los principales. Ay, ¿y este qué son? ¿Serán parejas? ¿Serán hermanos? Ay, no sé qué es esto. Vale, tengo un main. Main para ti. Appetizer para ti. La de arriba. Otro más. Corre, corre. Se me acumula el trabajo, gente. Vamos. Son hermanos. Son hermanos los de arriba. Son hermanos pareja. Tengo un main. Toma el main. Tengo el appetizer. Por favor, deja de pedirme cosas. A ver, viejo, ¿qué quiere? Un side. Y esta un main. Vale. Ah. Eh, vale. Me gustaría un side. Ok. Tengo un side para el don. Un main. Tengo un main para la dona. Eh, un side para allá. Vale, vale. Venga, por favor. Otro side para la niña. Y por último. Un main para este. Vale, ahí lo tienes, Andy. Y esta, ¿qué pasa, Leilei? Eh, pedido. Me gustaría un side también. Vale, lo pido. Dios, espera. El viejo quiere algo. Viejo, un postre. Señor, tiene usted... Debe tener diabetes o algo. No debería estar tomando postre con su edad. A ver. Ah, ah. Un postre para esta niña también. Vale, un dessert. Sí, ¿qué quieres? Me gustaría un side. Muy bien. Vale, 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 vale. Esto tenemos un postre para el don, aunque sea diabético. Eh, ¿qué quieres, señorita? Un dessert. Vale, un postre. Esto es un side para el tipejo. Mierda, ¿para qué es este postre? Para la niña. Vale, se piran. Y el postre, para la chavala. Ay. Eh, me apaga la niña encima. Que viejo más cabrón. ¿A qué le es tu dinero? ¡Le hace pagar a la niñita! Has ganado 400. Ay, Dios. Qué fuerte, tío. La basura está llena. Holy moly. Ay, ¿tú querías algo? Me gustaría un postre, ¿vale? Mientras se prepara el postre. Saco la basura. Corre, 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 corre. Venga. Date prisa. Que se nos va la clientela. Aquí tenéis el postre. Muchas gracias. Nice. Limpio la mesa. Perfecto. ¿Querías algo, señorita? O ya lo tenéis todo. Ya está, ¿no? Están bien los dos. Perfecto. Les cobramos. Aquí tienes tu dinero. El caballero pagando. Muy bien. Nos llevamos los platos. Y en teoría ha terminado el día de trabajo, gente. Turno completado. Te has ganado unas crips con blueberries, que son como arándanos. Ay, qué rico. Buah, qué hambre me está dando. Quiero eso en la vida real ahora. La casa sigue igual de guarra que siempre. ¿Quieres limpiar esto? Por favor. Todo está quemado. A ver si en la nevera sigo teniendo comida, ¿no? Tengo dos platos. Bueno, está bien. Está bastante bien, gente. Vale, parece ser que no puedo... O sea, las interacciones son todas iguales. Así que deberíamos continuar. ¿Puedo componer las canciones? No, no puedo. Pues nada. Miramos por la ventana. A ver, ¿hay algo extraño? Yo creo que no. Creo que está todo bien. Pues bien. Nos tomamos en el sofá. Guardamos partida. Y dormimos. Día número 3. Equipamiento. Lo mismo de siempre. Vamos allá. A ver. ¿En qué consiste nuestra vida de trabajo hoy? Salimos de casa. Hola. Menú. Tenemos ahí como una ensalada de sushi. Un principal que es un pescado. Mesa para 4. No, tío. No, no me hagas esto. ¿Cómo que para 4? ¿Y cómo interactúo con la que está el fondo? Tomar su pedido. Nos encantaría un appetizer. Llega más gente. Ay, no. Señor. Mesa para 1, por favor. Voy. Siéntate aquí. Y no pidas aún. Espérate un rato. Vale, cojo un appetizer. Lo entrego. Gracias. Esperamos al resto. Aquí hay otro. Pongo ahí. Vale. Gracias. Esperamos al resto. Otro que quiere un appetizer. Vale. Lo pongo ahí. Y este. Se lo entrego a la mesa de abajo. Corre, 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 corre. Perfecto. Eso es todo. Muy bien. Y ahora me dan aquí el appetizer. Y se lo entrego a este. Perfecto, gente. Lo tenemos. Fuf. El trabajador patoso lo está consiguiendo. Si mantengo este ritmo, debería poder conseguirlo. A ver. ¿Qué queréis? Mesa de 4. Vale. Quieren un side. Ningún problema. Y este quiere un side también. Vale. Campeo la zona. Pongo la nota. Ahora, me llevo el side. ¿Veis? Es que así es la manera óptima de conseguirlo. Campeo la zona de las notas. Entrego esto. Mientras no hay otro cliente, todo va a salir bien. Zona de las notas. Entrego el plato. Campeo la zona. Este es el último plato para ellos. Y solo queda uno para el solitario. Jefecito. Aquí lo tiene. Gracias. Dios. Pero tío, esta gente come a una velocidad impresionante. ¿Cómo pueden comer tan rápido? Nos encantaría un postre. Que yo soy una aspiradora de comida y ni yo me atrevía tanto. Vale. Me campeo la nota. Pongo nota. Saco este postre que parece un hígado. Y lo entrego. Ok. Pongo nota. Saco postre. Coloco postre. Subo. Pongo nota. Saco postre. Entrego postre. Al menos la mecánica del juego es bastante sencilla. Vale. Perfecto. Y el último. Se lo entrego al don. Ya está. Que contraten más camareros, tío. Es que tenía pinta de ser. No sé, tío. Un hígado humano. Yo qué sé. Vale. ¿Quieres pagar? Ay. Eh. Se me acumula el trabajo. Aquí está tu dinero. ¡Ochocientos! Y aquí está tu dinero. Doscientos. Mil pavos, gente. Vale. Tengo que vaciar la basura. Corre, corre, corre. Que encima nos despiden. Oh. Oh. Lo siento. Hay algo en la basura. Y creo que debe haber roto las bolsas. Cuando las iba a sacar. Creo que me he cortado. Juro que yo no he lanzado nada. Que no se supone que deba lanzar. Yo no lo creo. Dios. La tremenda herida que tiene. Punto, punto, punto. Yo puedo limpiar el estropicio. Solo necesito un segundo. Me da una bofetada. Eh. Eh. ¿Qué acaba de pasar? Tú no necesitas preocuparte sobre eso. Alguien más se encargará de limpiar el desorden. Déjame ver tu mano. Por favor, que no me chupe el dedo. Tú no puedes servir a los clientes con esto. Intenta ser más cuidadoso la próxima vez. Punto, punto, punto. Punto. Vale. Ok. Eso ha sido bastante oscuro. Eh. ¿Tengo que tirar la basura? No, parece que no. Eso ha sido bastante turbio, gente. Ey, Vince. ¿Puedo preguntarte algo? Es Vincent, Roddy. Muy bien, Vincent. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué quieres saber? Vale. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Puedo quedarme con las sobras? ¿O cómo está el tema de fumar aquí dentro? A ver. Eh. ¿Cómo lo estoy haciendo de momento? A ti todavía no te han despedido, ¿verdad? No que yo sepa. Entonces, lo estás haciendo bien. No tienes nada que puedas cocinar en tu lugar, en tu casa. Y aunque lo tuviera, yo soy un chef horrible. Cualquier cosa que toco acaba quemándose. Si eso es el caso, entonces quizás puedas intentar unas recetas más simples para cocinar. Quizás mantequilla de cacahuete y mermelada está más en tu nivel. ¿Estás bromeando? Esos están muy fuera de mi liga. La última vez que intenté hacer uno de esos, acabé con carbón. ¿Pero cómo? Si ni siquiera hace falta fuego. Día 3, turno completo. Te has ganado pasta con tinta negra y con... ¿Cómo se llama? Gambas. Vale. Todo sigue igual de desordenado que siempre. A ver si esta vez me animo a cocinar algo. Está quemado. Esa es la última vez que hago cereales. Vale. Entiendo que no puedo cocinar nada más. Así que miramos por la ventana. No vemos nada extraño de momento. Parece todo normal. Me siento. Me tomo en el sofá. Guardo partida. Y me duermo. Vale. Tengo una pesadilla. Tu cuerpo empieza a sentirse como con picor. Pulsa Z para intentar rascarte. Vale. Me rasco, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco. No es suficiente. No es suficiente. ¿Sigo rascándome? Cosa más rara. Gente, estoy lleno de pulgas o algo. Eh, ¿qué le pasa en las manos? Eh, ¿qué está pasando? Nuestro prota llora. Por diversos tromos de infancia. Vale, salimos de casa. Eran como marcas para cortar. Mmm, qué mal rollo. La doña, un appetizer y este también. Así que pongo eso ahí. Me campeo las notas. Voy a llamarme. Eh, esto parece que tiene dinero. Mesa para cuatro, por favor. Voy, voy, voy. Esta parece que tiene pasta, eh. Vale. Cojo esto. Pongo la nota. Le entrego al entrante. Y en cuanto me dejen el entrante, se lo entrego al de abajo. Perfecto. ¿Qué queréis? A ver. Nos encantaría un appetizer. Lo mismo de antes. Pongo la nota. Campeo. Campeo, campeo, campeo. Espérese, señorita. Vale. Le tomo la nota. Un plato principal. Le tomo la nota. Otro plato principal. Y empiezo a transportar cosas. Transporto. Transporto. Vale. La nota. Uf. No estoy yendo tan bien, eh. ¿Qué me va a preparar primero? Ah, que primero prepara los principales. En ese orden. Un appetizer. Ahí lo tienes. Vale. ¿Qué me falta? Ah, ¿quién quería el principal? ¿Eras tú? Gracias. Sí. Y el appetizer para la mesa de abajo. Vale. Entregados todos. Muy bien. Ay, creo que los de abajo ya quieren pedir también. Dios, qué agobio. Vale. Todos quieren su plato principal. Dios. Esto es horrible, tío. Un postre. Un principal. Ahí lo tienen. Un postre también. Ahí los postres se preparan antes que el principal. Dios. Vale. Cojo el postre. Gracias. Esperando. Eso es un principal. ¡No! Me metí a la cocina. ¡Ay, Dios! ¿Quién demonios te crees que eres? Eh. Oh, no. Me disculpo, cocinero. Una disculpa no arregla absolutamente una mierda. ¿Entiendes? ¿Tú piensas que un plato como ese es aceptable en mi cocina? No, chef. Entonces, ¿por qué lo has hecho? No lo sé, chef. Debo haberme... ¿Tú no lo sabes? Se me ha... No me he dado cuenta. Me disculpo, chef. Un poco de harina debe haberse quedado cerca del horno y yo no quería que se quemase. Uy. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Dios. ¿Qué dices? Le dice, no vuelvas a hablar de mis espaldas. En mi propia jodida cocina, maldito cerdo. Dios. Le está acercando la cabeza al fuego. Si tú planeas en ser un cocinero semidecente, no hay ningún motivo para tener miedo de algo como un horno. Tú te quemas. Tú sigues cocinando. Si no puedes seguir unas simples normas de seguridad, entonces es tu jodida culpa. Sí, chef. Yo no puedo irte. Sí, chef. Punto, punto. Necesito descanso. Vuelve al jodido trabajo. Dios. ¡Qué turbio! Joder, he entrado ahí sin querer. Vale. Postre. Postre para la señorita. Señorita, tome el postre. Madre mía, gente. ¿Dónde me he metido a trabajar? ¿Qué es este lugar? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quieren pagarme ya? ¡Esperad! ¡Joder! ¡Que estoy ocupado! ¿Qué hago yo al restaurante, de verdad? Vale. Toma. Toma tu comida. Asquerosa. Vale. Toma tu dinero. Gracias. Ni una propinilla se deja. Será hija de su madre. Vale. Limpio la comida. Vengo aquí. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? De pedido. ¡Qué turbio, tío! Lo del cocinero. Lo del chef. Así que en este restaurante pasan cosas, ¿eh? Nos encantaría un side. Vale. Ahí voy. Así que pasan cosas por aquí. Mira. Hay una ratilla ahí al fondo. ¿Una rata? Tan tranquilo. Dale un poquito de queso. Venga, venga. Le doy un poquito de queso. Está haciendo ruiditos contentos con su queso. Eso está cerrado. Parece ser el congelador. Y se puede ver un poco de humo de cigarro salir debajo de la puerta. Vale, está ahí el chef. Encerrado. Dios, me apetece un postre ahora a mí en la vida real. Ok. Ok. El último. Ahí está. De momento todo bien, ¿no? Todo el mundo contento. Ahora deberían levantarse y pagarme. Pagar la cuenta, cojones. Ahí está. Aquí tienes tu dinero. 800 euros, gente. Eh, pero me falta limpiar la mugre. Me ha faltado limpiar un poco de mugre. Día 4 completado. Te has ganado una tarta de fresa. Pero eso es una rata. Eso es el interior. Eso es una rata abierta en mitad de mi plato. Adornada con fresas. Empiezan las pesadillas. ¿Por qué yo no puedo...? Puedo hacer cierta para intentar moverte. A ver. Intento moverme. Pero nada sucede. No, no me deja moverme. ¡Eh! ¡Eh, estoy...! Era como si estuviese... ¿Era como una bandeja de carne? ¿O era un congelador de carne? Es que había como plástico. Pero no sé si era plástico o la tapa del congelador. ¡Qué turbio! A ver, apetáster. Tenemos ahí como unas cositas. Luego una carne. Luego un pan. Y por último un gazpacho de postre. Veamos. La jornada laboral. Tenemos que acumular mil dólares. ¡Hola, señorita! Mesa para dos. Okidoki. Aquí tienes. Puedes sentarte arriba. ¡Perfecto! Dos amicelas. A ver, ¿qué quieren? Me gustaría una peta. Y sería esto también, como siempre. Colgamos la nota. Voy sentando al nuevo cliente. ¡Hola, señor! Mesa para cuatro. ¡Dios! Están de cumpleaños. Vale. Y le entrego esto a esta. Vale, a ver. ¿Qué queréis? Pesaos. Nos encantaría un apetáster. Muy bien. Se va preparando. ¡Gente! Acabo de escuchar a otro cliente. ¡Ay, no! Otro más. ¡No! ¡Mesa para dos! ¡Venga ya! No, no, no. Voy a empezar a enloquecer. Voy a empezar a volverme loco. Vale. Apetáster. ¡Oh, Dios! Toma el apetáster. Otro más. ¡Gente! Esto es mucho. Esto es mucho trabajo. ¿Esto qué es? Un principal. Ahí está. ¡Dios! Un apetáster. Para la mesa de abajo. Dios, los de en medio van a tener que esperar un buen rato. Un principal. ¿Para quién era? Para esta. Ahí está. Otro apetáster para la mesa de abajo. Y otro más para la de abajo. Vale. Ahí tienen. Gracias. Eso será todo. Vale. Te pido la orden. Un side. Vale. Vosotros queríais vuestro aperitivo. ¡No! ¡Se marcharon! ¡No, tío! Perdí clientes. ¡Fuck! ¡Holy moly! Vale. Les gustaría un plato principal. ¿Esto qué es? Esto es un side. Esto es un principal. Para abajo. Para abajo. Vale. Eso no sé ni qué es. ¡Ay! Es un apetáster fallido. Lo tengo que tirar a la basura. Corre, 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 corre. Ya estoy perdiendo dinero, gente. Esto es un side para ti. Vale. Un principal para abajo. All right. Otro principal para abajo. Por favor. Que no me coman por perder clientes. Que no me maten a mí. Vale. Principal para abajo. Corre. Niña, ¿qué quieres? Un postre. Y un postre. ¡Qué horror, tío! ¡Qué horror debe ser trabajar en un restaurante! ¿Verdad? ¡Qué cosa más infernal! Los clientes tienen cero paciencia. ¡Qué asco de tíos! Todo tu postre, niña. Insoportable. Ah, los de abajo ya quieren su pedido. Corre, 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 corre. ¿Qué queréis? Un side, como siempre. Vale. Esas ya deberían irse. Ya se han comido el postre. ¿Qué más quieres? ¡Rubia! Ah, vale. Se fue. Un side. Para usted. Espera, antes de pagar tengo que poner otra nota. Limpiar esto. La basura está llena. Le cobro a la niña. ¡Oh! 400 euro dólares. Vale. Le pongo el side. Están esperando otro. ¡Dios! Mientras se prepara. Voy corriendo a tirar la basura. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, que se me va a ir la mesa de cuatro! Si se me va a ir la mesa de cuatro, es ruina para el local. Vale. Ahora, limpio. Perfecto. ¡Fuf! Conseguido. Incluso el Happy's Humble Burger Farm se me hacía más fácil que esto. Venga, señoritos. ¿Qué necesitan de comida? Nos gustaría un postre. Muy bien. Ahí está preparándose. Postre de cerebro humano. Es que espero que este chaval no tenga sueños premonitorios, porque si no, voy a ser yo el plato principal del día siguiente. Tome usted su comidita. Vale. El último postre. Y solo queda uno más. Ahí está. Y lo entregamos. ¡Bien! Ahí está. Perfecto. ¿Qué necesita usted? Aquí tienes tu dinero. ¡800 pavos, gente! Se ha hecho de noche. Soy en ruidos. Soy en ruidos de carne. Viene de la sala del congelador. El ruido parece venir del congelador. Venga, pero métete. Uy, me meto en la oficina. Un armario. Está lleno de recetas, formularios de impuestos, listas de ingredientes, etc. Parece ser que él hace todo el papeleo él mismo. Un retrato sobre un hombre y una mujer. La mujer parece bastante similar a Vince. Es la hermana. En el marco hay un montón de polvo. Vince parece haber garabateado un montón de notas al respecto del camarero. Uy. ¿Me pillaron? Se me acabó el tiempo de curiosear. ¡Oh, no! Quería curiosear más. Día 5 completado. Has ganado un croque monsieur. No, croque madame. Eso está buenísimo. Es como una especie de sándwich con un huevo por arriba hecho la sartén. Comida francesa. Bien, gente. Como siempre, miramos por la ventana. Nada sospechoso. ¡Eh! Sí que hay. Hay alguien. Hay alguien ahí. ¿Lo veis? Hay alguien en esa ventanita. ¿Quién eres? Eres Vince. Turbio, cuanto menos. A ver si llamo por teléfono a la novia. Bueno, a la ex novia. Llamamos por teléfono, pero nadie contesta. Sospechoso. Me voy a dormir entonces. ¿Dónde estoy? Estamos en otra pesadilla. ¿Por qué no puedo ver nada? La música está como reproduciendo. ¡Ay! ¡Tenía que pulsar algo! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡La caga de gente! ¡Estoy dentro del horno! ¡Cabrón! ¡No! ¡Me están horneando! ¡No! ¡No me están cocinando, gente! Tenemos de entrante un pastelito. De principal una especie de carne. De side unas patatas con algo. Y de postre una especie de pastel. Muy bien. A ver, clienta. ¿Quién es usted? Mesa para dos, por favor. Vale. Te llevo la mesa para dos. Ahí tienes. Siéntese. Sienten sus nalgas, por favor. Venga, denme la cuenta. A ver. Tomo su pedido. Les encantaría una appetizer. Y a ti. También quieres una appetizer, ¿verdad? Vale. Siguiente clientela. Uy, parece... Tiene cuernos. Mesa para uno. Vale, perfecto. Que venga solo una clienta. La siento. Pongo acá. Cojo el pan. Se lo pongo. Le tomo el pedido. Cojo el pan. Se lo doy a esta. Perfecto. Entran más clientes. Me la pela. No les voy a hacer caso. Bueno, sí, sí, sí. Tengo que ir a hacerle escaso. A ver. Oli, ¿qué tal? Mesa para dos, por favor. Perfecto. No problemo. Lo sentamos. A ver, doña. Usted quiere un principal. Y usted quiere un principal también. Así que pongo esto. Espero que se acabe el principal. Gente, más clientes. Es un appetizer y un appetizer. Appetizer por ahí. Principal por aquí. Un principal para esta. Voy, 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 voy. Hola. Mesa para dos. Dios. Eso de ahí que es un principal. Sí. Eh, principal. Toma tu principal. ¡Ay, no, es esta! Appetizer. Eh, principal. Un side. Un side. Appetizer. Appetizer. ¡Ah, no puedo más! ¡Dios! ¡Pasta! ¿Qué coño queréis de mí? Un principal por aquí. Esto es un side. ¡Ah! ¿Quién lo quiere? ¡Ah! ¿Esto qué coño es? Un appetizer. Al fondo. Toma. ¿Qué es esta cosa? Esto es un side. ¡Ay, no era para esta! ¡Era para el otro! Appetizer. ¡No hay nada preparación! Contratada a más gente, por el amor de Dios. ¡Ay! Esta ya quiere un postre. Un side. Toma tu side. ¡No! ¡Se han venido los clientes! He colapsado, gente. Estoy colapsando. ¡Se han maniado otros clientes, tío! ¡Me cago en todo! ¡No! 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 ¡Basta! Y esto es un side que no lo quiero para nada. Lo tengo que tirar a la basura. ¡Y sigue llegando más gente! ¿Esto qué es? ¡Un principal! ¿Cuál? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¿Esto qué es? ¡Un postre! ¡Pero qué quería un postre! ¡Se me marcha el otro cliente! ¡Aquí está mi dinero! ¡Ah! ¡Corre! ¡Coge esta mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que tirar la basura y hay que limpiar! ¡Si no, no voy a cumplir las expectativas del día! No es 75 de mil. No. No lo completé. Has fallado en conseguir la cuota diaria. ¡Ah! ¡Tengo que repetir el día! Vale. Esto es un side. Para ti. ¡Uf! ¡Postre para la pareja de abajo! Eh... ¿Qué quieres? Ok. ¡Postre para el don! ¡Eh! ¿Pero esta por qué está aquí? ¡Gente! ¡Se bugueó! Un side. Para estos. ¿Pero por qué se ha quedado en medio esa niña? Y un desert para esta. Waiting. Eh... ¿Usted? Un side. ¡Qué desesperación! ¡Me está tomando demasiado! ¡Me marcho! ¡Pero está bugueadísimo ese! ¡Si se lo ha entregado, tío! ¡Pero! ¿Pero por qué? ¡Se ha quedado de pie sola! ¡Pero si se ha bugueado el juego! ¡Lo habéis visto! Abuelo, ¿qué quiere? Un desert. Vale. ¡Se ha bugueado el juego, gente! Perfecto. Ya está. Ya no pueden quejarse. Ya lo tienen todo. Venga. ¡A vuestra casa! Siempre se me tiene que buguear algo, tío. Esto es horrible. Esta mesa se ha quedado en Curset. Se ha quedado atascada. Vale. Aquí tienes tu dinero. Nice. Y se termina el día. Día 6. Turno completado. Me han dado un fresh lemon pie. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Mmm! Eso sí que está bueno. ¡Uy! Ahora estoy en un plato, gente. ¡Ah! ¡Dios! Atravesado por un tenedor. ¡Ah! Es el jefe. Es el chef. ¡Qué turbio! ¡Oh! Eso sí que es turbio. ¡Madre mía! Día 7. Mesa para dos. Adelante. Mientras no se me bugue el juego, todo bien. ¿Qué quieren ustedes? A ver. Hablen. Un appetizer. Y esa también. Venga. Vamos a intentar mantener un buen workflow. Me espero. Me espero. Ese cliente puede esperar. Vale. Ese cliente puede esperar. Puede esperar. Puede esperar en la línea. Ahí está. Muy bien. ¿Qué quieren? Es que ¿desde cuándo el camarero también atiende en la puerta? Eso no se hace así nunca. A ver. Sí. ¿Qué quiere usted? Un principal. Tú también querrás un principal, entiendo. Un principal. Eso es. Vale. Ahí tienes tu principal. Tú vas a querer un appetizer. Así que lo entrego. De momento todo bien, gente. Entra otro cliente. No pasa nada. Puede esperar. Puede esperar. Entrego la appetizer a este. Y le tomo la nota a los dos. Tanto a este que quiere un side. Como a este que también va a querer un side. Pídelo ya, abuelo. Vale. Así. Así. Que se quede preparándose el main. Y atiendo a la señora. Mesa para cuatro. Qué psicópata. Sentarlos. Vale. Plato principal. Para este. Ahí lo tienes. Ahora. Este va a querer el postre. Que ya se lo puedo entregar prácticamente. Este también me va a querer un postre. Me espero. Vale. Ahí tienes uno. Estos van a querer cuatro appetizers. Vale. Estos ya los puedo despachar, gente. Ya puedo despachar a los viejos. Mesa para uno. Adelante. Siéntese. Vale. Esto es el primer entrante de estos de aquí. Vale. ¿Usted qué quiere? Un side. Y usted... También quiere un appetizer. Vale. Le cobro. Y perfecto. Vale. Para esta mesa. Venga. No puedo perder la mesa de los cuatro. Limpio. Venga. Venga. Corre, corre, corre. Perfecto. Perfecto. Uy. Que se me va a ir la niña. Se me va a ir la clienta. Vale. Este quiere un postre. Toma, toma, toma. No te vayas. Uf. Justo tiempo. Y postre para este. Y ya está. Despachado, gente. Lo estoy haciendo bien. Increíblemente. O sea, se puede tener a gente esperando la cola prácticamente sin ningún problema. Así que eso está guay. Vale. Principal. Ahí tienes. Le cobro... 200 pavoncios. Esta quiere un principal también. Y le limpio la mesa. Gente, espero no tener nunca que trabajar en mi vida en un restaurante. De verdad. Qué agobio. Qué lugar más terrible. Bueno, yo un tiempo trabajé en un bar. Y eso... Uf. Horrible también. La experiencia. El trato con seres humanos normalmente es horroroso. Vale. Toma tu side. Ahora solo tengo que dar tres sides más y ya está. Venga. Esto está easy. Lo hago fácil. Lo hago sencillo. Venga. Teniendo en cuenta que yo voy a hacer el menú dentro de poco. A ver si me meto aquí para cotillar. Veo algo raro. No. Nada extraño por acá. Esta va a querer un postre. Perfecto. Todo entregado. El postre para esta damisela. Y ya debería marcharse a su casa. Aquí está tu dinero. Bien. 800 pavos. Completado. Con éxito. ¿Qué va a pasar ahora? Yo lo dejo. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo lo dejo. Tú dijiste que esto era un reemplazo temporal para alguien. ¿Recuerdas? Se supone que yo tenía que darte dos semanas. Pero te he estado viendo bastante angustiado y molesto últimamente. Así que probablemente querrás a alguien más cualificado para la posición. Bueno, la posición... El puesto todavía está disponible si lo necesitas. Tú sonabas bastante desesperado cuando preguntaste por trabajar aquí. Sí. Y yo creo que ya no necesitas preocuparte de eso. ¿Al menos te gusta la comida? ¿Eh? Las... Las sobras. ¡Oh! Yo las recalentaré esta noche, seguro. Aunque son bastante amargas. Cierto. Ten una buena noche, Roddy. Tú también, jefe. Esto debería ser suficiente. Tiene un montón de dinero y una foto. ¿Qué está haciendo? Se está llamando por teléfono a la novia. ¡Ey, Manon! Sé que dijiste que deberíamos tomarnos un descanso y eso, pero... Estaba pensando en que quizás podríamos cenar en alguna parte. De tu elección. Yo solo quería decirte que lo siento y... Tu llamada parece que no conecta. Por favor, llama de nuevo o intentalo más tarde. Adiós. Hola, he intentado llamarte antes, pero creo que no estabas al teléfono y... Me preguntaba si tú querías quedar conmigo para cenar. De manera súper casual, pero podríamos ir a cualquier lugar que quieras. El dinero no es un problema para mí, así que... O sea que he estado trabajando estos días para tener algo de dinero para invitar a cenar a la exnovia. Bueno, o novia con la que se han dado un tiempo. Tu llamada parece no estar conectando. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde. Adiós. De nuevo. Manon, hola. Necesito saber si quieres algo para comer. Comer cualquier cosa. Quiero comer contigo. Eso es todo. Escucha, olvídate sobre la cena. ¿Podemos...? Puedo simplemente escuchar tu voz. Tú no me has contestado el teléfono ni una sola vez en toda la semana y yo... Solo necesito saber que estás ahí. Mismo mensaje, ¿verdad? Adiós. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo que se termina? ¡Pero...! ¡Pero...! ¿Pero cómo se termina así? ¡No! ¿Pero qué ha pasado con Manon? ¡No, tío! Necesito... Necesito una conclusión. En ninguno. Mesa para una persona. Has ganado el stick hecho a la parrilla. Gente, tenemos que buscar los finales. Yo no me puedo quedar así. Necesitamos sacar los finales. ¡Hey, Vince! ¿Qué quieres? Vale, vale, vale. Le puedo preguntar. ¿Estás soltero? ¿Puedes darme un aumento? ¿O te gusta tu trabajo? Le tengo que preguntar estas dos, según la guía oficial. Así que... ¿Puedes darme un aumento? ¡Pf! ¡Ja! Ah... ¿Entonces eso es un sí o un no? ¡Oh, sí! Eso es un no. ¡Tú no vas a tener un aumento! ¡Ah! ¿Por qué lo necesitas, de todas formas? Bueno, es para una chica. Su nombre es Manon. Yo debería tener suficiente para el final de la semana. Pero un poquito más de dinero podría ampliar la cosa para algo muy especial. Consigue propinas. Sé bueno haciendo tu trabajo y tú serás lo suficientemente bueno como para cualquier proyecto de mascota que tengas fuera. ¿Eh? ¿Estás llevando mascota a mi posible novia? ¡Buuu! ¿Por qué necesitas tanto dinero, de todas formas? ¿Acaso ella es tan exagerada, tan excesiva con el dinero? ¿Le da tanta importancia? ¡Por supuesto que no! Bueno, quiero decir, un poco, sí. Pero ella no es como muy aprovechada ni nada. ¿Y ella vale la pena? Cada centavo. Ella lo vale todo, amigo, date cuenta. Y cuando yo le pueda demostrar a ella cuánto significa para mí, todo esto también habrá valido la pena. ¡Ugh! ¿Qué? Nada. Vale. Y ahora le preguntamos si le gusta su trabajo. Yo he dedicado mi vida entera a hacer que este restaurante sea tan exitoso como lo es ahora. Sí, pero te gusta. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, para alguien que dice que está muy orgulloso de tener en propiedad este restaurante, yo no creo que tú realmente, ya sabes, nunca te he visto cocinar. ¿Qué? ¿Y qué hay de ti? Yo, quiero decir, me paga dinero, ¿verdad? ¿Qué hacías antes de hacer esto, entonces? Yo dudo que tú quisieras ser camarero para ganarte la vida. Bueno, yo, de hecho, estaba estudiando en el colegio durante un tiempo. Oh, ¿y qué estabas estudiando, entonces? Tú, definitivamente, te vas a reír de mí si te lo digo. A ver, no necesitas preocuparte sobre eso. No puedes ser más vergonzoso de lo que eres tú actualmente ahora. ¡Qué cabrón! 16 de octubre de 1966. Catálogo de tus sitios favoritos. Una increíble entrevista con el chef Vincent Charboneau. Colonia, día 4. Incrementa la paciencia de los clientes. No jodas que estos son ítems para facilitar el juego. ¡No puede ser! Cada día podía comprar algo para mejorar mi partida. No me jodas, tío. ¡Venga ya! La colonia incrementa la paciencia de los clientes. Los skates incrementan la velocidad de movimiento. El reloj incrementa el tiempo. Incrementa las propinas de los clientes. Cosas de basura para incrementar la cantidad de basura que podía tirar. ¡Dios! Todo este tiempo podría haber tenido los beneficios de los ítems y me he pasado todo el juego sin ningún beneficio. Es horrible. Pues esta vez voy a llevarme algún beneficio, gente. Me voy a llevar los skates y me voy a llevar la colonia también. ¡Qué cojones! ¡Perfecto! ¡Ale, vamos allá! Vale, día 5. Me he equipado la colonia, los patines y el reloj. ¡Perfecto! Equipar. ¡Ah, solo puedo uno cada día! Vale, 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 vale. Okidoki. ¡Vamos allá! Vale, tenemos que hablar con él. ¡Muy bien! ¡Uy, qué rápido me muevo ahora! Vale, vale, vale. Este es otra cosa. A ver, Vince. ¡Hey, Vince! Hola, Ro... ¡Dios! Tienes un aspecto horrible. ¿Has podido dormir algo la noche anterior? Yo he tenido una pesadilla. Sí, ya puedo verlo. ¿Necesitarás preguntarme algo? Vale. Tengo que preguntarle cuál es su comida favorita. No, realmente no. Eso ha sonado bastante... Como que no tienes ganas de responder. Bueno, no hay mucho de lo que pueda elegir, la verdad. Eso no es una respuesta. Entonces supongo que los limones... ¿Qué? ¿Como el lemon pie o las tartas de limón? No, simplemente los limones. What the fuck? ¿Cómo puedes quedarte ahí tan tranquilo solamente comiendo limones crudos? No son bastante agrios. Yo no lo sabría. ¿Eh? Yo no tengo ningún sentido del gusto. Sí, puedo verlo por las decoraciones que tienes aquí. Eh, pero ¿qué tiene eso que ver con...? No. ¡Ugh! No. Yo perdí mi habilidad de saborear la comida cuando yo era más joven. ¡Wow! ¿En serio? Ya entiendo por qué tu comida sabe de esa manera. Tú debes de ser un cocinero miserable. ¿Qué pasa con mi cocina? Nada, nada, señor. Qué tonto que es. ¿Y qué hay de ti? ¿Eh? ¿Cuál es tu comida favorita? Tengo que elegir solo una. Eso suena bastante como que no te pones a ello, ¿eh? Muy bien, muy bien. Supongo que yo comería cualquier cosa que mi novia me prepare. Eso no es una respuesta. Aún así, sigue siendo mejor que los limones. Ah, da igual. Qué tontos, tío. De verdad, vaya gente. Vale, ahora tenemos que ir por la noche. Meternos en la oficina, creo. A ver. Una papelera. ¿Eh? Espera, ¿qué es esto? Es una foto de Vincent con una chavalita. ¿Será Manon? Punto, punto, punto. Parece ser que hay un montón de cartas de amor hechas una pelota y que han sido lanzadas a la basura. Todas están firmadas con una M. M de Manon. Yo no estoy listo para estas cosas. Oh, no. Ahora, importante guardar partida ahora. Contestamos el teléfono. Hola, Manon. ¿Eres tú? Punto, punto, punto. Un desconocido. Obviamente es Vincent. Perdón. Oh, Vince. Lo siento sobre eso. Yo pensaba que... Da igual. ¿Qué sucede? ¿Estás libre esta noche? ¿Eh? Yo voy a dar una fiesta en mi apartamento y estaba chequeando si tú estás disponible. Oh, eso es a lo que te refieres. Espera. ¿Me estás invitando? ¿Ese es un sí o un no? Sí. Yo... Bueno, vale. Pero antes de eso quería preguntarte sobre... Ver aquí en los próximos minutos. Joder, qué velocidad. Click. Supongo que simplemente le puedo preguntar en persona. Eh, qué casa más guapa. Wow, este lugar parece bueno. Tu gusto en interior de diseños no va a ninguna parte, supongo. O sea, en interior de diseños he dicho... En diseño de interiores quería decir. Espera un segundo. ¿Dónde está...? Yo pensaba que dirías que esto era una fiesta. Lo es. Entonces, ¿por qué soy el único invitado? ¿Invitado? Sí, se supone que soy tu invitado, ¿verdad? No, yo tenía que encontrar a alguien para el catering antes de que ellos lleguen. Me ha llamado para trabajar como camarero. Los platos están en la cocina. Ve a por ellos y ve preguntando si alguien quiere cuando vayan llegando. Ahora, escucha. Puede que yo trabaje para ti, pero yo no soy una especie de mascota de la que tú puedes. Además, yo he venido a preguntarte sobre... Llaman al timbre. Esos deben ser ellos. Eh... ¿Ibas a decirme algo? ¡Ah! ¡Vale! No jodas. Cuanto antes llegues a la cocina, menos doloroso será para todo el mundo. ¡Dios! ¿Qué es esto? Hay un montón de trofeos sobre cocina. Madre mía. Tenemos encima que ir siendo camareros. Un plato de huevos. A ver, me llevo los huevos. ¡Oh! ¿Qué es ese plato? Tú finalmente has conseguido darle un plato que le guste. Entonces, ¿qué es tu cosa favorita sobre la comida del chef? Mi favorito es el aspecto que tiene. ¿Tiene pinta apetitosa? ¿Apetitosa? Eh... O... Como que me gusta mucho. Eso es lo que quiero decir. Como de manera artística. ¡Ah! Eso tiene mucho más sentido. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo... Voy a ser honesto. Su comida es... Bueno, está bien, pero no tiene un sabor genuino. Se siente como... Increíblemente... Autoabsor... De alguna manera... No está hecha para otros. Ya sabes. No sé de qué están hablando. Vale, vamos a por otra comida. Vamos a por la tabla esta de quesos. Vince, de nuevo. Tengo algo que decirte. ¿Que ofrecer a los invitados? Sí, seguro que sí. Ah, supongo que tendré que intentarlo después de acabar esta estúpida tarea. A ver, vamos a ofrecer queso. Déjame coger uno. Bueno, tú exitosamente le das el queso. Así que, ¿cómo acabaste conociendo a Vince de todas maneras? A través del trabajo, supongo. Ah, sí que tú cocinas ahí. No exactamente. ¿Un camarero, entonces? Podrías decir que sí. Y él... ¿Te ha convencido de venir y echarle la mano con los snacks? ¿Él te está pagando por esto? Punto, punto, punto. Oh, Dios. Él ni siquiera te paga. Bueno, ¿qué tal de ti? ¿Cómo le conociste? Oh, a través de la universidad. Él fue a la universidad. ¿Y cómo era? No muy diferente, la verdad. Silencioso. No tan duro, podríamos decir. Esta cosa. Escargots. No sé qué son escargots. Pero bueno, vamos a dárselos. A ver, tú. ¿Quieres esta porquería? Punto, punto, punto. Parece ser que no. ¿Y este? ¿Tienes estas vainas? Acepta velas, por favor. ¡Eh! Me gustan esas. Tú le has conseguido dárselos. Así que tú se supone que eres el mejor amigo de Vincent. Voy a mentirle. Punto, 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 punto. Vale, eso era una mentira. Lo siento. Eres muy malo en esto. Bien, seas quien seas, Vincent debe estar desesperado por necesitar ayuda para que le ayudes aquí. O a lo mejor es que le estás empezando a gustar. Él normalmente no invita a nadie a su casa que esté en tu nivel. ¿Mi nivel? ¿A qué te refieres con...? Parece que ya se ha olvidado de ti. Podemos hablar de una vez. ¿Qué te ha mantenido tan entretenido? Venga, te escucho. ¿Cómo conoces a Manon? ¿A quién? Mi Manon. La que está en la foto que tienes en tu oficina. Esa que te está enviando cartas. Mi novia. ¿Estás seguro de que estamos hablando de la misma chica? Yo vi la foto. Por supuesto que estoy seguro. Porque esa Manon dice que ella dejó a un tío patético hace una semana. Así que no puede ser la misma. Sí, bueno, pero mantente lejos de mi oficina, Roddy. Uy, qué turbio. Eh, aquí hay otra habitación. Hostia, que estoy en su casa. El baño parece normal. El baño normal. Una bañera horrible. Y la habitación de este tío, finalmente. A ver. Hostia, ¿quién es esta? Oh, qué turbio. Eh, ya no está. Qué mal rollo. Una pintura de una casa en llamas. No hay ninguna firma. El lado de la cama de Vincent. Vamos a mirar. Has encontrado la llave del congelador. Ay, ay, pilladísima, gente. Gente, ¿buscando algo en específico? ¿Qué hagamos, gente? Eh, sí, yo solo estaba echando la siesta buscando el baño o buscando la habitación de las siestas. Eh, buscando el baño. ¿Y no se te ha ocurrido chequear la puerta más cercana a la cocina primero? ¿Qué otra puerta? Tú ya no tienes que servir al resto de invitados. Venga. Ay, Dios. Vale, le cotilleo más. Una máquina de escribir y papeles. Papeles relacionados al restaurante. Un vestidor. Me piro, gente. Me piro con la llave. ¿Dónde se ha ido todo el mundo? La fiesta ha terminado. ¿Qué? ¿Tan pronto en la noche? Algo ha sucedido. ¿Está todo bien? Será mejor que te vayas a casa. Tienes trabajo que hacer en la mañana. Muy bien. Mi último día. Bueno, gracias por la fiesta, supongo. Buenas noches, Vince. Buenas noches, Roddy. Tenemos que ir directos al congelador, gente. Vamos, vamos allá, vamos allá. A por el final. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Y al congelador. Ir al interior. ¿Estás seguro? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Se puso turbio. Ahora sí. Ahora sí que se pone turbio esto. A ver, la picadora. Punto, 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 punto. Oh. Oh, Dios. Es el collar. Es el collar de la exnovia. Manon. Sartenazo en la nuca. Ay, no. Mierda, 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 mierda. Él... Oh, Dios. Estoy atado. Ay, voy a hacer... Voy a hacer la próxima comida. Las cuerdas están atadas con mucha fuerza. No puedo romperlas. Sigo moviéndome. No puedo hacer otra cosa. Hay una sierra, pero no creo poder llegar hasta ella con mis manos atadas de esa manera. Sigo moviéndome. Mierda, no hay nada que tenga para cortar o quemar a través de las cuerdas. Ay, llegó, gente. No, 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 no. Punto, punto, aléjate. No te acerques. Cagaste. Ah. Detente. Cálmate. No tienes que hacer nada de esto. Puedes detenerte. Adiós, Rolly. Acabarás en el mismo lugar. No importa lo que hagas. HH. Ay. De hecho, ¿sabes qué? Pero al otro lado hay cocineros, tío. Que me ayuden. Que hagan algo. Ey. Quizás si eres suficientemente rápido, podrás escaparte. Mierda. Voy a darte incluso 15 segundos de ventaja para que empieces a correr. En serio. Harás eso por mí. ¿De verdad? Por supuesto. Venga, adelante. Ay, ay, ay. Ah. Pero... Dios, ¿cómo voy a escapar arrastrándome así, tío? Corre, 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 corre. Ah, jajaja. No llego. ¡No llego! No puedes siquiera molestarte en escapar cuando tu vida depende de ello. Qué decepcionante. Tío. No. ¿En serio? Qué cabrón. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No me jodas. No, me va a transformar... Me va a transformar en comida. Me acaba de transformar... Me acaba de transformar en el menú del día. He estado farmeando dinero fuera de cámaras para poder comprarme las cerillas. Y ahora tenemos que repetir lo de entrar al congelador, pero con las cerillas equipadas. Bien, Rolly. Viene el momento definitivo. Nos acercamos a la picadora de carne. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y encuentra el colgante con Manon. Con su novia. Manon. Está ahí todo traumatizado. Y aparece el Vincent por detrás y le pega. Le da con algo en la cabeza. Vale, podemos jugar a partida. Voy a guardar aquí en la 17. Bien, ahora igual que antes nos despertamos. ¿Eh? Atados en mitad del congelador. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡El... ¡Oh, Dios! Estás jodido, Rolly. Vale, puedo intentar como removerme, extraer, como resistirme o utilizar las cerillas. Al fin. Ahora sí. Las encendemos. Que vamos la cuerda. Entiendo que no se habrá quemado, ¿eh? Ni nada. Punto, punto, punto. Necesito salir ya mismo de aquí dentro. Vale, gente. Hay que escapar. Me gustaría coger un arma o algo, pero creo que no hay opción. Está cerrado. Hace demasiado frío. No creo que tenga la fuerza suficiente como para romper la puerta. Vale, hay que encontrar una manera de salir. Aquí hay bolsas de harina. Eh... ¿Coger las bolsas? Supongo que sí. Has conseguido harina. ¿Es eso...? No. Eso solo es carne de vaca. Eh... Creo. Yo os espero que no sean torsos humanos, tío. Vale, eso parece afilado. No hay nada útil por aquí. Un control industrial. Encender. Sí. Vale, creo que acabo de encender la sierra. ¿Qué debería lanzar en la sierra? A ver si por aquí hay algo más. Colocar la harina en esta estantería. Vale, para poder subirme. El refrigerador. Hace demasiado frío para que... Quizás haya una forma de detener el ventilador. Voy a poner la carne en la picadora. Ahora, seguro que con carne puedo atascarlo y romperlo. A ver, coge la carne. Vale. Ahí, cortando hasta el hueso. Dios, has conseguido huesos de animal. Bueno, al menos es de animal, gente. Y no es de persona. Es lo que me estaba traumatizando más. Vale, ponemos el hueso en el ventilador. Se rompe el sistema de refrigeración. Y ya puedo moverme para romper la puerta. Vale, pulsa la Z. Has conseguido pasar tu brazo hasta el otro lado de la puerta y abrirla. La puerta ahora está desbloqueada. Vale, vámonos. Por favor, que no esté vincent fuera. Un dead plate. Un plato como que alguien se lo ha dejado ahí. Parece un grilled hanging stick. ¡Uy! Está ahí. Se sorprende. Punto, punto, punto. Se miran los dos. Vale, no me toques. Tiene un sacacorchos en la mano, gente. Eh, quizás podríamos hablar sobre esto. Espera, no te acerques. Ah, no. Pulsa derecha. ¡Dios, me acaba de morder el cuello! Tío, que me acaba de arrancar un cacho de... De cuello. ¡Ah! ¿Estás sufriendo del dolor? Dios, tú. Tú. Tío, es full caníbal. Ni siquiera sé qué decirte. ¿Cómo puedes pensar en hacer comida con esto? Es todo lo que cocinas. ¿Tú te estás escuchando a ti mismo? ¿Siquiera te estás escuchando a ti mismo? Nah, eso es asqueroso. Yo nunca serviría algo como eso en mi cocina. Encima me está llamando... Me está llamando repugnante. Pero, entonces... ¿Por qué ella? ¿O por qué yo? Eh... ¿Por qué ella? Vamos a preguntarle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le hiciste eso? ¿Qué motivo tenías para... Hacer de carnicero con ella? Bueno, yo no estaba planeando en ser quien se la comiese. Entonces, ¿quién se la iba a comer? ¿Qué te hizo ella a ti? ¿Qué? ¿Por qué la mataste? Porque tú... ¡Ah! Se supone que tú tenías que disfrutarlo. ¿Cómo? El plato estaba pensado para que tú te lo comieras. Pero tú te negaste a comerlo y ahora se ha desperdiciado. No era... No estaba hecho para mí. Eso es... Vincent. Eso es jodidamente demencial. Lo sabes, ¿verdad? Además... Tú nunca me contaste cuál era tu comida favorita. Dios, me acuerdo que le dije que mi comida favorita era cualquier cosa que saliera de mi novio. O sea, que me hiciera ella. ¿Por qué yo? Mi oreja. ¿Tú te acabas de comer mi oreja? Bueno, no te emociones, ¿eh? Probablemente... Habría estado mejor bien cocinada. Así que... ¿Tú comes personas? ¡No! Yo no soporto comer. No importa cuál sea el ingrediente. No importa cuál sea la receta. Todo me sabe igual. Me sabe a nada. Me hace sentir enfermo. Pero con... Contigo, quizás... Es verdad que ese tío comía limones porque no les notaba sabor a nada. No me toques, por favor. ¡Ay, coño! ¡No, no, no! Gente, 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 gente. ¡Dios! ¡Derecha! Vale. ¿Consigo detenerlo? ¿Cuánto tiempo la has tenido a ella? Tú nunca me has respondido. ¿Cómo la conociste? No tiene sentido en esquivar la pregunta ahora, ¿verdad? No hay mucho más que esconder. No hace mucho que la conozco, realmente. Solo poco tiempo antes de que tú vinieras preguntando por el trabajo. Ella pasó por aquí mostrando un poco de interés en mí, pero yo no estaba interesado. No fue hasta que tú me contaste tu historia de llorón de que estabas preocupado por ella. Particularmente cuando me mostraste cuánto sacrificio y desesperación tenías por esta chica, que yo me di cuenta. Tú te diste cuenta que ella era parte de la receta que estabas buscando. Y tú ni siquiera querías intentarlo. ¿Acaso te preocupaba ella? Ella parecía muy feliz en esa foto contigo. La foto que tú tiraste en tu oficina. ¿Cómo pudiste? ¿Siquiera te importó? No. Así que solo era un jodido juego enfermo tuyo. Ni siquiera la amabas. Pero tú sí lo hacías. O sea, lo que estoy entendiendo es que este tío quería ayudarme, entre comillas, cocinándola. Para que yo me la comiese y formase parte de mí. ¿Qué? ¿Qué cosa más enferma? Pero, ¿qué le pasa? Tú te preocupabas tan profundamente de ella. Y ella ni siquiera te mencionó. Tú la amabas. Probablemente todavía la ames. Sin ninguna posibilidad de que ella te amase a ti. No digas eso. No, no. Yo estaba inspirado. Me han dicho muchas veces que yo no cocino con amor. Lo cual es una frase sin sentido y con sentimientos en el mundo culinario. Yo soy un chef profesional. No un padre haciendo una comida para su hijo. Pero yo creo que entendía lo que ellos se referían cuando tú entraste aquí. O sea que encima estaba cocinando con amor para mí. Encima eso. ¡Dios! Vale, pulso a la derecha. Lo consigo detener. Respecto a ese cocinero. Dios. ¿Le has hecho esto a todos tus empleados? ¿Es este el motivo por el que hay tan pocos miembros del staff? Como decía aquella revista. ¿Qué? Ese tío cocinero. El que desapareció un día. Dios. Sí, pero porque él fue despedido. Entonces, ¿por qué no podrías haberme hecho eso a mí? ¿Por qué no te fuiste del trabajo? ¿Por qué por ella? Esto fue hecho todo por ella. Tú sabías eso. Lo sabías muy bien. Ah, cierto. Cómo se me va a olvidar. Es de todo de lo que hablabas constantemente. Ahora entiendo por qué ella te dejó. Tú eres muy intenso. Dios, cállate. O sea, me arranca la oreja y encima se burla de mí. Tu cocina me disgusta. Todavía no puedo creerme que tú estuvieses pensando en alimentarme. Y con algo como... Gracias a Dios que yo nunca he comido ninguna de las comidas que tú me has estado dando. No lo has hecho. Simplemente están esperando mi nevera. Sí. Guau, pues yo el primer día quería comerme la comida de la nevera. Suerte que no lo he hecho. Yo no necesito probarla para saber que no sabe a comida de verdad. Tú siempre me haces perder mi apetito. Y supongo que ahora sé por qué. ¿Se sorprende? Vale, por favor, que no me mate. Vete, 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 vete. Vale, me voy. No, no. Está cerrado. Mierda. Vale, derecha. Lo detengo de nuevo. ¿Te arrepientes? ¿Por qué debería? Yo... Yo... Eres tú quien pidió el trabajo. Tú estás podrido. ¿Alguna vez estarás satisfecho? Vince, escucha. Solo escucha. Si... Si todo lo que has probado te ha sabido a nada... ¿Qué te hace pensar que habrá alguna diferencia? Si realmente estás haciendo esto para volver a tener el gusto de nuevo... ¿Qué pasará cuando te des cuenta de que yo soy como cualquier otra carne que hayas probado? ¿Qué harás entonces? Tío, pero es que la gente, si tiene un problema de ese estilo, de no tener gusto... No vas por ahí comiéndote empleados. Vas al médico. Tú lo habrías asesinado. Tú habrías... Me habrías asesinado a mí sin ningún motivo. ¿Realmente estás listo para ir con eso? ¿Eh? Si esta es tu idea de intentar hacerte feliz a ti mismo... Yo no creo que tú nunca vayas a conseguirlo. ¿Se sorprende? Corre, corre. ¡Ay, no! Me vuelve a pillar. Vale. Le esquivé. Corre, 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 corre. Por el vertedero. Está cerrado. ¡Ay! Derecha. Lo empujo. ¿En la mesa? ¿Un plato muerto? Pareces... Oh, no, 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 no. Voy a tener que ir a su oficina. Corre, 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 corre. ¡Ajá! Botella de vino. Recogerla. Vale, con esto no me puedo defender. Has conseguido una botella de vino rota. Pues, gente, a botellazos. Es como si fuera la pelea en un bar. Zeta. Ahí está. Le golpeé. ¡Punto, punto! Grita de dolor. ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué animal! ¡Le está abriendo el cuello! ¡Censurable, gente! ¡Dios! ¡Qué masacre! ¡Punto, punto, punto! Traumatizado completamente. Sí, totalmente traumatizado. Está riendo de locura. ¡Dios! ¡Eh, eh! Estoy doble. ¿Por qué? ¿Por qué tengo dos personajes? ¡Has conseguido la llave del restaurante! Gente, esto es un bug, ¿verdad? O sea, se me acaba de duplicar el personaje. Sí, 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 sí. Se tiene que haber bugueado. Se tiene que haber bugueado el juego. Como siempre. Siempre rompo el juego de alguna manera. Gente, no podía ser esta. Una vez diferente. Siempre lo tengo que romper. La venganza. Se sirve mejor fría. Vale, he conseguido aceite de cocinar. Entiendo que ahora voy a tener que comer el restaurante, ¿no? Aunque voy con mi clon. No sé por qué. Está clonado. Vale, hecha todo el aceite en el suelo. Echa el aceite encima. Dios, sigue vivo. Sí, 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 sí. Sigue con vida. Me sigue mirando. Tiro una cerilla. Y todo colapsa. Wow, qué guapo. Y qué traumatizado el pobre hombre. El restaurante en llamas, tío. Vale, punto, punto. Yo debería conseguir algo para comer. Y se termina. Se cierra el ciclo. Oh, gente. Qué gran historia. Qué increíble. O sea, que al final él estaba detrás de todo. Cosa que ya lo veíamos venir. Pero los motivos eran mucho más raros. O sea, qué tío más... Es que completamente loco. Nada justificado. Nada de lo que ha hecho. Y como no podía ser de otra forma. He conseguido buggear el juego de alguna manera. Como es costumbre ya en este canal. Esta vez he clonado al personaje principal. De alguna manera. Y a ver, sacamos el tercer ending. No creo que pueda seguir haciendo esto contigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Solo que es demasiado. Vale, estás Manon hablando. Y no es suficiente en todos los lugares malos. No entiendo. Nosotros estábamos... Pensaba que estamos bien. ¿Qué ha sucedido? No ha ocurrido nada, Roddy. Solo dame un poco de tiempo. He estado buscando trabajo después de la última vez. Tendré suficiente dinero y podríamos ir a algún lugar mejor. Te lo prometo. Roddy. ¿Es el apartamento? Estoy ahorrando para un lugar mejor. En serio. Roddy. Manon. No es solo tu apartamento ni nuestras citas. Es que no puedo seguir viendo como tú arruinas cualquier mínimo progreso que haces por intentar hacerme feliz. Es demasiado cansado. Pero tú no estás listo para una relación. Tú me estás priorizando a mí antes que a ti. Yo no puedo dejar que gastes dinero en alguien que tú no necesitas. O sea, como que él se estaba volcando demasiado en la relación de forma muy intensa. Y ella no sentía lo mismo. Tú eres buena persona y yo de verdad que te quiero. De verdad que sí. Pero hasta que puedas aprender a cuidarte a ti mismo, esto solo nos hará daño a ambos. Y yo... ¿Sí? Punto, punto. ¡Mira! ¡Al fin la vemos! Nos veremos, Roddy. Al fin vemos cómo es Manon. Tío, por... Dios, qué esté más triste. Ending 3. Mejor servido caliente. Te has ganado la tarta de limón y whisky. Wow, tío. Qué triste, la verdad. Qué final más triste, joder. Mira cómo se ve ahora el menú con el restaurante en llamas y un cartelito de la policía como de prueba A. Qué guapo, tío. Todo destrozado. Vale, gente. Y este es el último ending en el que hay que fallar la secuencia del quick time event. O sea, se falla esto. Bueno, ahí lo empujamos, pero en teoría tenemos que fallarlo una vez más. Vale, ahí. Que sucede eso. Como que esperar... ¡Dios! ¡No! Es lo mismo que iba a pasar. Lo mismo que le hicimos nosotros a él, solo que nos lo hace él con un sacacorchos. Dios, Dios, lo arrastra. Quiero que es hacia el congelador. Cierra la puerta. La sierra. ¡No! No, ¿qué dices? Y se acaba. Es literalmente el worst ending. El peor ending que podía tener. Obviamente al final se sale con la suya. Y nos intenta comer para ver si él puede retomar el sentido del gusto. Cosa que no va a pasar. O sea, no tiene ningún sentido lo que ha intentado hacer el loco este para recuperar el sabor. O sea, el sentido del gusto. Y ya nos matará, nos comerá. Obviamente no lo va a recuperar. Y seguirá la historia sin fin. Seguirá matando gente y transformándola en comida. ¡Qué turbio! Ending 4. Abatoir. No sé qué significa. Y has conseguido el corazón hecho a carbón. Pues bien, gente. Ahora sí que sí. Ese ha sido el final de Deathplate. Como habéis visto, he tenido que grabar el vídeo en dos tomas porque era demasiado largo. Y he tenido que farmear mucho para algunas rutas. Y estar haciendo un montón de dinero para poder comprar las cerillas y tal. O sea, he rejugado el juego un montón de veces. Así que espero que os haya gustado y que haya valido la pena el esfuerzo. Me gusta mucho traer juegos un poco más largos. Aunque implique tener que echarle bastantes más horas. Pero vale la pena. Porque al final nos acaban contando historias bastante bizarras y grotescas como la que hemos visto hoy. Así que comentadme qué os ha parecido. Comentadme nuevos juegos que queráis que juegue. Si tenéis alguno similar a este. Es muy oscuro. Es muy turbio. Pero al final todos los juegos que están en Itch.io siempre acaban teniendo algún toque de este tipo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Nos veremos en el próximo vídeo. Y por aquí os dejaré dos posibles vídeos más para que vayáis a ver. Además, cada semana hago directos en Twitch al menos una vez a la semana. A veces dos y a veces tres. Por si queréis vernos por allá para interactuar de una manera más cercana. Vosotros conmigo, yo con vosotros. Y vosotros entre vosotros. Gracias a los directos de Twitch. Entre la gente que va al chat se han hecho parejas en la vida real. Que han viajado países y se han visto. O sea, me parece una locura. Gente, soy cupido. Así que nada más. Nos vemos y hasta la próxima.